Mano caro, yo le hago no ver a mamá Mano cara, chiqui mira Hago no llocando, hago no llocando Y cano con tu cifra Y acá no quiere te tosar O verana, nanti, mi nate Carona, yo me moverán, nanti, mi nate Ya ota cunyotu wa joka nusego, nanti, mi nate Y acá no cunyotu wa namá, kido ya Karol vangani mamá, kido ya O nyangayo jo kevera Ni mamá dongoye varatikanyo Y barberu, wa kanyaki,í no vosita Mi mi duvarajala, on nyangayee na tem Amutu wa joka nusego, natu cengokonya Ya que no te que no está, aguto sepa Ni mamoroya, aguto sepa, lupongo yaga Ni no mora, aguto sepa, lupongo yaga Iberada la tanda, agudo, pacho Chuyungo, chueigo, ojo, pacho Usepo, daku, ojo, grinda, aguti, baba Usepo, nyango, edi, wanya, joro Aguto sepa, lupongo, cari mozona Yadima, ver amor Malariato, niña, malariato, niña, malariato, niña, ya, o no cunde O morena, toque, batipaz, batipaz Aguto, nyantillo, panu Oda, kierero, sepimo, zona Aguto, tu, nunca, no sepa, pica Oja, mungi, minu, aro, jala, mozona, ya, na, 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 na Medini, madou, chengi,ュja, nadte, na, na, na ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!